Sí, vinimos a ver petitorios que teníamos anteriormente presentados en el municipio, como es el tema de la iluminaria del barrio Juan Pablo II, el arreglo de la calle, que si bien también ahí en el barrio Juan Pablo II está muy feo, y el tema del canal también. Y bueno, nosotros ya habíamos presentado una nota anteriormente, y bueno, queremos que se lleve adelante todo eso. Y el tema del canal que se viene derrumbando también ahora, si bien ahora no llueve, pero queremos que lo solucionen ahora para el tiempo de lluvia no tener esos problemas. Digamos, lo que pasa es que cuando trabajó Ferrocarril, ahí fue a donde tiró un poco más de tierra y se había achicado. Lo que nosotros necesitamos es que se termine la obra que tenían, de que venían haciendo con piso y un poquito más hondo, para que no salga para los vecinos y empiece a derrumbar la tierra. Eso es lo que se ha planteado y lo que se va a ver ahora en estos próximos días. Se ha hablado con el secretario de gobierno para que él pueda ir a echar vista a todo eso y le dé una solución, prácticamente, porque es para todos los vecinos. Maxi, ¿se sabe si es que ya la obra del ferrocarril ha finalizado en ese sector o no? Sí, sí, los del ferrocarril sí, ya nos dijeron que ellos ya hicieron lo que tenían que hacer, los cambios de vías. Tienen todavía una pequeña obra en la parte de la entrada de terminar el piso, que es para el paso nivel, que pasan la gente caminando, y bueno, tienen que terminar eso. El tema es que ahí va a haber otro problema, si es que ellos cierran un poco más ahí la entrada del canal y se van a terminar inundando todos los vecinos que están en el barrio Juan Pablo II. Lo que nosotros le pedíamos era la terminación de eso, porque si nosotros no tenemos la solución a eso y se cierra la entrada justamente, eso es lo que lleva a inundar a todos los vecinos. Ya tuvimos esa experiencia cuando nosotros planteamos y prácticamente se lleva parte de mi terreno. El agua cuando pasó, pasó por mi casa y derrumbó el pozo del baño que nosotros tenemos, así que bueno, es un problema grave. ¿Por qué? Porque si bien se hunde ese pozo, me va a derrumbar hasta la casa.